A mí desde la infancia me ha gustado el trabajo de la carpintería o la banistería y entonces ya hablando de los proyectos de la forma de cómo nosotros tenemos que desarrollar, entonces hablábamos cómo íbamos a poner un proyecto y yo dije, bueno, me parece ya que hagamos un proyecto de banistería, ya que vivimos 35 compadres que hicieron el curso en centro, 240 horas de curso y nos enseñaron pues a hacer una, en este caso manejo de máquinas, el cuidado que hay que tener con las máquinas. Aquí la gente tiene una cultura, hay una cultura minera y hay una cultura de maderables, de ríos y cosas, pero en las montañas se queda casi el 50% de las maderas se desperdicia, nosotros estamos haciendo un trabajo de reciclar esa madera que va quedándonos en la montaña, esto es para poder tener como esa parte de recuperación que hemos querido hacer con el medio ambiente también, pero también estamos trabajando en la forma de cómo hacer un diverso, enseñar a la gente que por cada paso que se hace tienen que sembrar 10 árboles, para volver a producir otras cosas que no se acabe la madera, esa es una de las apuestas que estamos haciendo nosotros a la gente que estamos haciendo en la instalación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!